Música Preséntate tú o que te presente a alguien más y que diga cuáles son tus acreditaciones o qué te da derecho estar hablándonos ¿Por qué eres tú? ¿Qué te da credibilidad? ¿Has escrito qué libro? ¿Estudiaste qué carrera? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué trabajo de investigación has hecho? ¿Qué recomendaciones tienes? Que prepare a alguien el camino para que tú seas muy bien recibido Eso también te hará ver muy profesional al momento de hacer una presentación en público sea o no sea con PowerPoint Pero bueno, no lo quería dejar pasar por alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!